La Choco confiesa el estado de salud de su hijo Iñaki, luego de haber anunciado que se alejaría de las cámaras por un tiempo para atender situaciones familiares, por lo que se residenciaría en España, la guapa conductora visitó México y allí fue abordada para conocer qué tal le va. Jimena Pérez La Choco platicó con sus colegas sobre el avance que está teniendo su hijo Iñaki en las terapias de lenguaje como parte de la lucha contra el trastorno que presenta, mismo que le causa un lento desarrollo para hablar. Pues fíjate que Iñaki va muy bien, la verdad es que este sí es un proceso lento, desde el día uno el neurólogo nos dijo… A la par, comentó que su descendiente no tiene ningún problema de adaptación, por lo que el cambio de terapeutas no ha incidido en su avance. Iñaki es un niño que no tiene ningún problema de adaptación, cosa que la verdad es que nos tranquiliza. Además, compartió que la integración escolar del pequeño ha salido mejor que lo esperado, algo que a ella como madre la tiene muy tranquila. En la escuela lo aman, sus compañeros lo aman, se pelean por darle la mano e ir al recreo, o sea, a mí eso, imagínate, me tiene súper tranquila. Sin embargo, dejó claro que hay momentos difíciles en este proceso, pues no todo ha sido felicidad, especificando que ha llegado a preocuparse e incluso a quebrarse. Pero obviamente, pues hay momentos difíciles, ¿no? No todo es felicidad. Uno en las redes sociales comparte solamente los momentos lindos, pero si hay momentos en los que te quiebras, en los que te preocupas, en los que extrañas, en los que lloras, pues no es fácil. Recordemos que meses atrás la presentadora anunció su decisión de dejar el legendario programa comandado por Patty Chapoy en la emisión del 16 de julio. Jimena desmintió los rumores que aseguran que se va de manera repentina del show para apoyar a su esposo Rafa Sarmiento en un nuevo proyecto en España. Quiero decir que es una rotunda mentira el hecho de que me vaya a ir a España porque le ofrecen un trabajo a mi esposo. Asimismo, sostuvo que se ausentará unos meses del trabajo para atender situaciones personales que en nada se relacionan con las especulaciones que han salido a la palestra pública. En dicha ocasión compartió que Iñaki, el menor de sus hijos, quien recientemente cumplió cuatro años, había estado asistiendo a diversas terapias porque no habla y la próxima etapa de las mismas, la obliga a estar presente, tal como se lo indicó el médico. Y yo pues estaba muy preocupada porque Iñaki no hablaba. Y obviamente pues entran muchos consejos de la gente que te dicen no te preocupes. Muy afectada, Jimena especificó que los últimos meses habían sido muy difíciles para ella y su familia. Por eso precisó que solo los que son padres saben el tamaño de la preocupación y la impotencia que se siente al ver lo que ocurre. La gente que tiene hijos sabe que si te preocupas por una fiebre, pues obviamente cuando ves que algo en el neurodesarrollo no está bien, pues es peor. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.